La bomba tenía que explotar. Ella no pretende nada porque ya lo logró. Ahora prácticamente es la dueña de conceptos. Pero Leti ya estará muy lejos tratando de olvidar. Pues es muy sencillo entonces. Tendrán que esperar a que ella regrese. Y punto. Señor Andro. La fea más bella. Lunes a viernes, 6 de la mañana y 3.50 de la tarde. Solo por Telenovelas. ¡Gracias!